Así es, y se ha abierto todo un debate de cómo se originó precisamente este incendio y en dónde. Un trabajador del depósito de materiales de calzado que se incendió también asegura que el fuego se inició en el almacén del Minza. Un video que grabó sería pieza clave en las investigaciones. Estos son los primeros minutos del incendio en el Agustino. La persona que graba es un trabajador del almacén de materiales de calzado, lugar donde aparentemente inició el incendio. Sin embargo, Carlos Camavilca tiene otra versión sobre el origen del fuego. Señor, el fuego, el incendio se ha iniciado en la parte, como ve usted, en la parte izquierda, que es el ministerio, es el Minza, de ahí donde se propaga a la fábrica acá, que es de mi primo, Pionizán. Ahí es donde se ha iniciado el incendio. En el video que grabó el trabajador, quien también es primo del dueño, se observa una zona que arde en llamas, que según Carlos, es la zona del almacén del Minza, mientras la otra zona del almacén de calzado, al igual que su balón de gas. No, acá no ha sido, el incendio ha sido al otro lado, que se ha propagado para este lado, para el almacén. Carlos afirma que los bomberos llegaron en primer lugar al almacén del Minza, y luego cubrieron toda la zona por la expansión de las llamas. Estas imágenes podrían ser pieza clave para determinar el verdadero origen de este siniestro que se llevó la vida de tres valerosos bomberos.